de alguna manera la vida sigue me mudé a miami y me mudé a miami mejor dicho me quedé en miami porque tengo acá muchas familias porque tengo tíos tengo primos tengo muchos amigos y me quedé precisamente porque me sentí me sentí como en casa aquí en miami si tengo me dieron una acogida que yo necesitaba mucho en ese momento y me dieron esa acogida de verdad que con tremendo amor entonces se hizo como muy fácil porque históricamente miami tiene una casa muy grande para nosotros no nos ha dado nos ha dado abrigo aquí a muchos cubanos que tú te sientes como en casa y